No... ¿A qué no sabes? Aquí me he visto. He salido de trabajo, ¿sabes qué? Sí, estaba. Y con iba a ir, entonces lo he preguntado. Muy bien, muy bien, claro, y canto, ¿sí? 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 ¡Dísimo! ¡Ah! ¡Esta vez con pícolo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Ay! ¡Ya ven! ¡BAM! ¡Ja, ja, ja! ¡Era mero! ¡Era! ¡A papel! ¡Vení! ¡Vení, Ivana! ¡Para! ¡Para! ¡Dame ese control! ¡Para! 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 Pero empezamos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a la tarde de QTN Bienvenidos, bienvenidos a través de la pantalla de Canal 14 Como cada sábado nos encontramos para disfrutar de una hora del programa Este, que nos dejó la pantalla calentita, la gente de Viva el Sábado, tremendo Tiraron, sortieron todo Ya, pero todo, que cenas para mujeres, abonos gratis por un mes Para, este, con... La imagen codificada, además de los asados Bueno, un montón de cosas que van a seguir sorteando Por supuesto, el sábado que viene, no te pierdas, Viva el Sábado Así que atenti, eh Tenemos un montón de cosas más para, este, alegrarte el día Y por qué no hacer, este, de esta Copa América aún más entretenida Para los que aman el fútbol, para los que no, porque va a estar bueno pasarla bien Todos se prenden, eh, aunque sea para los asados que sortean para 10 personas, también El sábado que viene continúa, por supuesto, la gente de Viva el Sábado con más sorteos Y, como decimos siempre, nos dejó la pantalla calentita Y nosotros vamos a trabajar duro para dejarla más caliente todavía A la pantalla A la pantalla, por supuesto Tenemos un programa lleno de cosas Además de agradecer a la gente que ya está aquí A Marcelo García Pato Grandana A señor director Rodolfo Filas Y a su lado, José Roldaña, mi bellísima compañera Ivana González Gracias, y qué decir de mi compañero Ah, bueno Ah Eh, qué decir, ah Ah, eso es todo Esto es lo que hay Mi bellísima compañera Ivana González Qué decir mi compañero, ah Te quiero Yo más Tenemos un programa lleno de cosas Tenemos, este, muchos invitados Además, hoy empiezan a participar las mascotas Ay, obvio, ellos no quedan afuera ¿Cómo te llevas con los perros? Yo me llevo heavy con los perros ¿Con los perros? Con los perros también Bueno, hoy tenemos un día donde vamos a recibir a las mascotas Porque ya te estamos proponiendo a lo que a través de nuestra fanpage Empezamos a publicar esta semana Amo a mi mascota, yo amo a mi mascota Inscríbete a tu mascota y participá en el desfile de QTV Llévate un montón de premios Hoy vas a ver lo que son esos cachorros Hay algunos que están en adopción Bueno, ya no vamos a meter de lleno en las visitas No la trajiste a ella, ¿no? No, no la trajiste A la que tenía que salir de la iglesia Hoy no, hoy no, hoy no No he traído a ninguno de los míos Quedaron en casa La semana que viene, capaz ¿Algunos? Algunos no vinieron No tengo gatos No tengo gatos Solo cachorros Solo cachorros traje Verónimo Martínez Bueno Vamos a empezar Sí, empezamos Mirá, aquí está el guión Tenemos un montón de invitados Que ya están esperando ahí su turno Y su momento para pasar por aquí Por las cámaras de QTV Ya agradecidos por la cantidad de gente Que continúa poniendo me gusta En nuestra fanpage De participar de los sorteos Como por ejemplo de las entradas para el cine También es increíble De la gente que se copa con eso Hablando de eso, mirá Miren Hablando de eso Para hoy también tenemos Atención A quedarse prendidos a la pantalla de QTV Porque hoy tenemos un montón Hasta en la revés Un montón de entraditas Para disfrutar de los estrenos del cine Así que atente Porque quizás Vos hoy sos el ganador o ganadora Bueno, vamos a meternos en la primera nota del programa ¿Te parece? Dale Sí Se vino al teatro Nos visitó también No sé si le acordarán Hace como seis meses más o menos No, no tanto No, no tanto La abuela mamadora La abuela mamadora Así es Así que bueno Nosotros la fuimos a ver en el teatro En realidad A él Se me fue el nombre Dale Vos te tenés que acordar Vamos a ver a mamadora Nos acordamos del nombre del actor Y después te lo decimos Si lo sabe, cante Si lo sabe, cante Cante con galán Si lo sabe, cante Si lo sabe, cante Si lo sabe, cante Cante con galán Viva la alegría Fuera la tristeza Si lo sabe, cante con galán Gracias, mocosos, mocosas Atención Esta noche no hemos podido formar una pareja Salvo que algún muchacho se anote Se la quiera llevar a la abuela a casa Estamos en el teatro 25 de mayo ¿Por qué? Porque me vine a ver a la abuela mamadora Mauro Trousel O Trousel Trousel ¿Por qué no te llamás como yo? Ivana González Un apellido así tan fácil Para que todo el mundo Sí, sí, sí Yo me voy a cambiar el nombre a Ivana González Sí, ¿cómo estás, Mauro? La verdad que muy feliz Muy contento Porque más allá del volumen de gente que ha venido hoy Hemos podido Sáquenlo, chicos Ya está Sáquenlo No se hagan problematito Ya está Yo me enseñé Ya Pobres No, todo bien Para que no se calambren Porque se van a calambrar Y va a empezar a hacer así el coso QTB Que esos Los chicos de QTB se han portado muy bien conmigo Qué excelentes La gente de Adatice me recibió haciendo una clínica de stand-up Que funcionó estupendamente Y la vamos a seguir ¡Epa! Porque ya quedamos comunicados con el grupo Y vamos a seguir con Adatice a través de Skype Vamos, los voy a ir viendo y ellos me van a ir haciéndolo Y quiero agradecer por supuesto a la gente de el Hotel Savoy Que me ha recibido estupendamente Me han mimado como si fuera, no sé, Alfredo Alcón ¿Cuál fue tu primera voz? Te tenés que acordar En realidad la primera voz fue de un primo ¡Ah, de un primo! De un primo que me fajaba Y yo ahí ve y le contaba a mi mamá O me cargaba y yo ahí ve y le contaba a mi mamá Cuñaba vos, cuñaba vos y mi primo Mi primo me enseñaba, loco ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la voz así que más Que vos más sientes que pega? En realidad hay varias Hay varias Porque en realidad uno se enamora de los personajes Uno se engancha con la abuela Que se enganchan todo Porque le parece que es muy parecida a la de Gazaya Al propio Gazaya Sin tu papá Como caballitos de bataza En un show no te pueden faltar Aprendiendo con Mauro Sí, aprendiendo con Mauro Son unas cuerdas falsas que están por ahí dentro Habría que verlo, señora No sé Si usted es otorrino La próxima vez que vengo Hacemos ahí, metemos la camarita Y lo vemos, lo filmamos ¿Eh? Mauro, en todas las fotos haces esto ¿Qué significa? Esto es Bien abierta no, ¿no? No, pero esto es del señor Spock Viaja a las Estrellas De la orejita de Chancho Sí O sea, long life and prosperity Larga vida y prosperidad ¿Cuánto tiempo te lleva a ser un personaje, Mauro? Construirlo, en realidad, cuando hago un personaje mío de verdad Como el nene, crearle una historia al nene y todo Eso por ahí es más difícil Porque tenés que pensar mucho ¿Qué es de ellos? Tengo, por ejemplo, otro personaje que uno dice acá Que es el Gaucho Florencio Que ya va a venir a actuar acá también Son personajes que por ahí llevan una elaboración Y que los voy probando al aire en la radio ¿Cuándo dice que vuelve? Ayer el productor te está haciendo Estamos viendo Agosto, agosto Una fecha en agosto Vamos a reservar en el No depende de mí solo Porque depende también de los horarios La vida de Alfredo En realidad Y alguno por ahí Algún otro amigo que venga a hacernos el aguante también acá La idea es que todos los meses O mes por medio Podamos traer artistas Y no solamente artistas de Buenos Aires Sino que la idea también es que la gente que esté haciendo el cruce en Adatice La gente que esté haciendo con nosotros stand-up También venga y haga sus monólogos acá con nosotros Genial Bueno Mauro, te esperamos nuevamente entonces Dale Muchísimas gracias Gracias a ustedes, de verdad Larga vida y prosperidad para todos Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con crecer Siempre cuando termino balón Digo, traten de ser mejores personas Todos los días Si lo logran Bienvenidos sean Si no al menos le queda la satisfacción de haberlo intentado Buena vida Tendré bien Ven porque no me acordaba de su nombre Ese apellido difícil Nada como Ramacho, González Que aparte hace tantos personajes Que uno se termina olvidando De que hay una persona de verdad del otro lado Un beso grande a Mauro Trousel Que es un genio Increíble sus invitaciones Un genio total Gracias por haber venido al programa Y te mandamos un abrazo grande Ojalá vuelvas a Santiago dentro de poco Y a nuestro programa, claro que sí Bueno, ¿están pensando todavía en el programa? ¿En el regalo para papá? Sí, ¿cómo que no? ¿Están buscando el regalo para papá? ¿Sí? Sí Mira, Joshex tiene No me dice mi hijo Joshex tiene excelentes alternativas para vos En Libertad 656 Encontrate con todo esto Mucho más que tiene pensado Joshex Para el día del padre Diferentes alternativas En este caso Tres estilos totalmente diferentes Para diferentes tipos de papá Obviamente Para uno más clásico Ese es ese que le gusta al papá Ese me encanta Ese es tremendo Ese está espectacular Para un papá más deportivo También el de El Catedbury Me encanta La diversidad De opciones que tiene Joshex Para el día del padre Encontrate con todo esto Y mucho más En Libertad 656 Joshex Andá de parte del QTB Y te van a hacer un buen descuento Sí, seguro Bueno, ya saben Entonces los papás También pidan que vayan a Joshex Sus hijos Para que les regalen Algunas de estas alternativas Y porque no Otro montón de cosas Que tienen por ahí La gente de Joshex Bueno, vamos a hacer una pausa Pero cortita Quédate No te muevas Que hay mucho más QTB Este es Este es Este es Este es A vos te digo No ¿Sí? ¿Puede ser? No te muevas No te muevas Solo te muevas No te muevas ¡Gracias!